Soy Miriam Picado Lira, tengo 28 años y nací en el municipio de Blufis, Caribe Sur. Soy coordinadora regional del movimiento ambientalista Guardabarrán, un movimiento integrado por jóvenes que promueven la conservación de nuestros recursos naturales. Guardabarranco no sería posible sin la buena voluntad política del FCI. Me integré en el movimiento ambientalista Guardabarranco de la FES en el 2008, ya tengo 16 años en este grandioso movimiento, primero con acciones, actividades desde la escuela, después en el municipio de Blufis y ahora a nivel de región. Me encanta este movimiento porque me permite combinar mi pasión por la naturaleza con las acciones concretas que nos permitan conservar nuestros recursos naturales. Nuestras actividades van desde el barrio, la comunidad, la escuela, hasta la toma de decisiones de nuestras autoridades regionales. El cambio, el amor por nuestra madre tierra. Como costeña me motiva que del movimiento ambientalista Guardabarranco podamos mantener vivas los ideales de nuestros ancestros, la convivencia armónica entre la madre tierra y el ser humano y como dice nuestro himno de la autonomía, madre tierra, tesoro ancestral. Cuando me decían de viaje que ella iba a viajar a Managua, ay, yo no quería, sinceramente, yo no quería que ella fuera, pero cuando ella miraba que ella es bien sociable, ella es bien comunicativa, entonces, bueno, yo le digo, pues, que Dios te acompañe como todas madres. Pero si a ella le gusta, siempre le gustó ese es su Guardabarranco, siempre le encantaba su Guardabarranco. Mami, voy a ir a Guardabarranco, que tengo un evento, si entonces ella ahí se iba, a todos los chavalos los reunía, a lista en saco, a lista que vamos a ir al blog, que vamos a ir aquí, todo eso, yo me ponía nerviosa, pero al final, pues, acepté, como le digo, me siento orgullosa de ella. En el movimiento ambientalista Guardabarranco realizamos distintas tareas, que incluyen restauraciones, campañas de limpieza, educación ambiental en las escuelas, en las universidades. Estas acciones no solo benefician a nuestro medio ambiente, sino que también fortalecen la conciencia ecológica en nuestra comunidad. Ser parte del movimiento ambientalista Guardabarranco y del 45-19 es un orgullo inmenso. Poder transmitir permanentemente los deseos de la revolución en los temas ambientales es una tarea importante. A los 45 años de nuestra revolución, reconociendo que la Costa Caribe ha alcanzado grandes logros y los jóvenes siendo parte de los mismos, principalmente en temas ambientales. Nuestro compromiso es continuar protegiendo nuestro país y enfrentar los desafíos con la misma pasión y dedicación heredados por la revolución y por nuestros ansios. De cara al 45-19, asumo la misión encomendada por la revolución de continuar trabajando por la defensa del medio ambiente, con fuerza y compromiso. Junto al movimiento ambientalista Guardabarranco, seguiremos siendo protagonistas del cambio y contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestro país. 45-19, la patria, la revolución!